¡Qué ganas tenemos! A ver, a ver ese resultado, esas porras que seguro que han hecho los aficionados y estoy segura, yo, Gorka, que va a haber otra victoria como ayer el Huesca. Lo tendremos que dar mañana. Bueno, en Aragón, Noticias 2 y nuestros compañeros de deportes, pero nosotros, ¿mañana cuándo? Mañana, a las 6 menos 5, todos puntuales, ¿eh? Puntuales, que pasamos lista. Hombre, por supuesto, tengo ahí la lista de todos. Voy tachando. Que lo pasen muy bien esta noche y lo que queda de mañana, ¡muah! Y un beso enorme. Buenas tardes. Nos vemos, hasta luego. Que va a ganar. Va a ganar seguro. Seguro.